Impresionante Para los malditos Raiders Calitas Todos los Junior Raiders Nooo Fania 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 Ahora Vamos y venimos desde libres Todas las troquitas de sabor UDG El famoso peorlo Ahora Por tu amor quiero decirte Que no cuento Que pose tan confiado Largate conmigo Fania Porque somos De aquí mucho menos de allá Te venimos a apoyar Parama y maldita y cuero romero Chido y vasca El escudo El cheldo Oquitos bonitos Nooo El amor a mi a llegar Hay que morir Para volver a nacer En esta vida Y en la hora La de conocer Payaso 97 Para Payaso Chito Cheto El huevo y frágil Peloparito y jesus Para yo te sigo Hasta el baño de la rupita es el rito ¡El sabor! ¡Me queda de ti! ¡Manía! ¡Ahora! Quiero decirte que no voy a ir Si te pones tan confiado ¡Vamos! En el cielo vale a Dios En el confío de la madre Somos martitos callejeros La flotita marido moñito Para charipitos macho coque Están de porra nomás ¿Quién menos? Para bombar todos los que mataron Este son de fe ¡Siapre! ¡Siapre! ¡Mania! 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 ¡97! ¡Ahora! ¡De conaza! Para ver pelupita nueva Vamos a ser ¡Hace mil o diez engancho! A la cuera y no va a ser de paredona Para echarle y no está loca Os dijo ¡Estamos rudos! ¡La banda de algo jugada! ¡Salao! Por tu amor, quiero decirte que no cuesta Quiero ser tan confiado ¿Cómo se llama? Cante conmigo ¡Para! ¡Corre que corre! ¡Muela que vuela! ¡Para! ¡Para! ¡El chico de todo pueblo! ¡Para las chicas de los otros bonitos! Cante conmigo Y él dijo la canción, perdóname ¡Ale, mi, próximamente! ¡Nos vemos en los años! ¡Salao! ¡Salao! ¡El amor a mí ha llegado! ¡El amor a mí ha llegado! ¡El famoso Saragüeya de Sancosmo! ¡El famoso Germán y papacito! ¡De la cumbia! ¡Yani Valdés! ¡La doble J! ¡Y mi amor, 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 amor! ¡Mi línea, yes! ¡Sí! Tanto en treta gente Pensando en ti diariamente Me queda de... Para el gallo Es que los cañan Es solo Toda la caña manita No puede dejarlo Porque solo gallito Quiero Confiar conmigo ¡Soooooo! Con esto La noche ya se más larga Yo me la paso pensando que Como siempre Lo más chico Insuperable Para el 27 por eso Estamos contigo La mala chicos del barrio Del barrio Quechola Para Perro Mido Cachagua Para el bueno la linda Maricarmen Para Armando Quico Burra Quechorro ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Pania, pania, pania, pan! ¡Pania, pania, pania, pan! ¡Pania, pania, pania, pania! ¡Y que me deshamos! ¡Pania, pania, 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 pania! ¡Noventa y noventa y siete! ¡Agoniza se va! ¡Soooooo! Para los granditos riders Su querida Junior Para el coca en la pequeña y ellos ¡Y todo! ¡Pania! Por su amor Quiero decir El tema del Ecuador Yo estoy Queose tan con Diga henmodena Y vierga guadalupana Cuidado Maricito Rojas Arreglas toda As nicht Los chicos del barrio Maluntinga Quiles Nometa Rojas Y todo pensando A la cachorro Su chana con el borgeso Porraperro Mido Nunca me ha магаз Nunca habría enamorado, nunca habría enamorado, nunca habría enamorado, nunca habría enamorado, miren lo que pasó, será que tu amor ha sido tan diferente, será que mi error ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando entre tanta gente, pensando en ti diariamente, me queda decirte así Por tu amor, quiero decirte que loco estoy, y que por ser tan confiado, trángate conmigo Solo estoy, la noche se hace más larga, si yo me la paso pensando que, trángate conmigo Fania 97 Son videos activos, son videos activos de ver Suscríbete Fania, fan, 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 Fania 97 Bueno, para el famoso quick que no pierde el tiempo Andaba y de ver el quick